Hola a todos, aquí estoy, a Ensa de nuevo, con el videojuego del Heavy Fire de Afganistán. Vamos a hacer la quinta pantalla, campo de tiro. No sé si esto será una pantalla bonus, o vale, jugar misión. Yo creo que va a ser corto, así que probablemente haga esta y la siguiente. A ver, vamos a entrenarnos. Lo he dicho, yo creo que esto va a ser muy corta, esta pantalla. Así que si es así, haré esta y la siguiente, la misión número 5. ¿Qué pollas es esto? Ya te digo, 27 segundos me dan. Toma, Payum. Arofuega, amigo, he hecho. Toma, toma. Mira, ahí había un tío, debajo. Toma, me he cargado un jarrón. ¡Coño! Toma, otro jarrón. ¿Qué pollas es? ¿Ya está? ¡Joder! Región número 5. August 8, 2011. La región de Mazar-e-Sharif era mejor. Los atacos ocasionales fueron letras y malignados. El norte fue mucho más seguro. Nuestra inteligencia regaló algunas informaciones, sugiriendo que los rebeldes van se regrupando en las tiendes. 20 mil por ciento de Jalalabad, en Nangarhar, province. En el early morning, nos dimensamos en la ciudad. Estamos en una montaña, en el campo. Imagino que habrá casas y demás. No creo que sea todo un bosque. Nada, vamos a dispararles. Coño... Joder, ya me han dado. No me los había cagado a todos, eh. More enemies. Cago en los enemies. Pero que decís, cabrones. Extraño idioma que estáis hablando. Bueno, me saca otro de los gritos, está bien. Punto de control, perfecto. Toma, atratatatatatatata. Hostia, me estoy dando sin balas. Ahí se lo quería yo. Coño, asoma. y tú también, ala, ¿será alguno más por ahí? ¿qué pasa? ah, ahí en la ventana qué pesadas coño, ¿me puedo cubrir o qué? los cabrones joder, ¿eh? vamos, asoma al careto, ah, que ya lo he matado toma, hombre, a la mierda estoy quedando sin munición hostia, helicóptero se lo han cargado, los cabrones vacío están follando vivo uy, que he disparado a mis coleguillas ahí, asómate el de la ventana, o se está muerto a ver tía, casi te cae el árbol encima a ver, ¿dónde está? ahí ¿dónde queda más? ¿otro por ahí? ah, pensaba que te había matado, cabrón a pensar que sobrotaba, a ver, venga, asoma cabrón vamos a lanzarles una granadita hostia, esos son minas antipersonas, ¿no? coño, iba a acabar a lenta oh, el del turbante, muérete a ver, ¿dónde estás? ahí va, que te han muerto coño, ¿qué he hecho? me ha lanzado una granada, tío, creo, a la nada coño, te mueven mucho, tío no los veo, ¿eh? se me esconden detrás de los matorrales ay, coño, que está ahí, arriba toma venga, otro tonto otro, 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 otro venga toma 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 vamos me da la sensación de que es que se me está dando genial esta partida bueno, al menos mejor que las anteriores no me voy a estar aquí echando flores coño que guay, tío, no tengo granadas, ¿o qué? por bien que se me está dando y me están ahora follando de una manera que no es normal ole a la cueva que me meto pues nada, aquí lo dejamos la pantalla ha sido corta como todas 10 minutitos o 15 nos vemos en el próximo gameplay hasta otra